En unas horas arrancada de lo que rum hablaremos de muchas cosas, el futuro del banquillo del fútbol club Barcelona, quién será el relevo de Tito Vilanova, hay muchos nombres sobre la mesa, el Tata Martino, Luis Enrique, se lo contamos todo por supuesto, hablaremos de Cavani, es compatible con Ibrahimovic, vamos a analizar el juego de los dos delanteros, y la Copa Oro también tendrá cabida en esta mesa, donde me acompañarán nuestros cuatro panelistas, los espero como siempre a partir de las 8 en The Lo Que Rum, aquí en Vienesport, no me fallen.